Dicen que ya regresó al sistema el querido César Huerta, voy con César Huerta, director de la revista Pollemón, que presenta esta información. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con Reyes Rodríguez Mondragón al frente, financió a Latinus, la empresa de los Madrazo y de los Loretito. Mi querido César, pues hay que hablar de detalles, cuéntanos de lo que han encontrado. Así es, pues fíjate que estuvimos buscándole, de repente Latinus, pues tú sabes, tiene varias empresas y sus manejos luego son muy por debajo del agua, ¿no? Siempre están como tratando de ocultar de dónde obtienen parte de su financiamiento. Sabemos, como lo ha dicho el presidente López Obrador, que una buena parte es de las empresas que tiene la familia Madrazo y que están relacionadas con la venta de medicamentos, de aparatos para hacer mastografías, de todo lo relacionado al sistema de salud, pero que tiene que ver con el gráfico de influencias. De ahí viene la gran parte del financiamiento de Latinus, pero como tú sabes, pues no es la única forma de obtener recursos. Y lo que ha hecho Latinus, lo que nos sorprende también, no nos sorprende tanto como dice nuestro querido amigo, pero sabemos que es importante ir documentando todo este proceso de lo que hace Latinus para saber cuáles son sus próximos movimientos y nos llamó la atención que precisamente Reyes Rodríguez Mondragón, este personaje ligado al calderonato, al neoliberalismo, al PRIAN, desde el tribunal electoral se atrevió a darle contratos y Latinus a facturarle al tribunal electoral por más de 200 mil pesos. Puede ser una cifra muy poca o comparada con otros negocios que tiene Latinus, pero no deja de llamar la atención porque precisamente, si tú bien recuerdas, en diciembre cuando Reyes Rodríguez Mondragón comenzó a tener problemas al interior del tribunal electoral y los otros magistrados electorales comenzaron a bajarlo de su lugar, a quitarle la presidencia, uno de sus mayores defensores, ¿quién crees que fue, Vicente? Obviamente Carlos Loret de Mola. Loret de Mola. No lo hubiera imaginado, nunca lo hubiera imaginado, querido César. Claro, salió con todo y casi, casi, pues lo que pareciera es que recibió la orden de atacar. Esa fue la orden, ataca a Morena, ataca a los otros magistrados y hay que hacer todo lo posible para que Reyes Mondragón siga la presidencia de este tribunal electoral, que poca cosa va a tener que decidir en estas elecciones y es nada más y nada menos de que dar la legalidad de quién será la próxima presidenta de México. Obviamente los conservadores querían de su lado a Mondragón para que llegara Xochitl Galvez o para tratar de tumbar a Claudia Chemban ahora en las elecciones, pero precisamente, pues no se les hizo, ¿no? Reyes Mondragón cayó junto con Lorequito, junto con la familia Magraso. Así es que es uno de los motivos por los que están tan enojados de que este personaje haya dejado la presidencia. ¿Por qué? Porque con él estaban recibiendo beneficios, estaban al interior del tribunal electoral. No sabemos qué otros acuerdos hayan tenido con este personaje truculento que obviamente siempre ha estado trabajando para las filas del calderonato y lo hace en las instituciones que deberían de ser imparciales como el tribunal electoral. Pues qué fuerte porque se evidencia una vez más el sesgo y los intereses detrás de estas instituciones autónomas, de estas instituciones electorales y de estos...